Adultos mayores tendrán como aliados al alcalde y al diputado, Bernardo Barrada. Paraíso, Tabasco. Domingo 27 de mayo. En el otoño de su vida, ciudadanos paraiseños han encontrado una luz de esperanza que los anima a luchar con nuevos bríos por el progreso de este municipio, respaldados en la política social que emprenderá en el ayuntamiento el doctor Bernardo Barrada Ruiz y que tendrá eco en el Congreso del Estado con el doctor Carlos José Gil Torres, candidatos a la alcaldía y diputación local por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. En reunión con un centenar de adultos mayores, los galenos de profesión y políticos de convicción reconocieron el esfuerzo que aportó en su momento este importante sector poblacional a favor del municipio, por lo que se comprometieron a emprender las acciones de los Dignifiquen en esta etapa de sus vidas. A convocatoria del dirigente municipal del PRD, licenciado Onésimo Castillo Sánchez, los ancianos se reunieron la mañana de este domingo con los candidatos a alcalde y diputado para conocer sus propuestas y compartir experiencias en aras de contribuir al diseño de estrategias orientadas a su rescate y desarrollo. En primera instancia, el doctor Barrada agradeció las muestras de cariño que le prodigaron los adultos mayores, quienes lo conocen ampliamente por su servicio social en materia de salud, y se comprometió a darles un lugar preponderante en las acciones y obras de gobierno. Bueno, recordó que como diputado local fue el primero que presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado, y que consistió precisamente en elevar a nivel de ley el apoyo económico a los adultos mayores. ¿Y qué fue lo que pasó con esa iniciativa? Pues como el Congreso era de mayoría priista, no fue aprobada y la retacharon porque a ese partido no le interesan las personas, sino los votos. Por eso tenemos que ganar la mayoría para poderles dar con más facilidad ese apoyo que ustedes bien se lo merecen, explicó.